Oye, bombaña Llegó No es el dinero Ay, querido, tengo Eso es el perenche de pop Ay, viejo puro Seguimos repitiendo el perico Un pampiche Yo tengo un río El que yo tengo por ahí Si lo llegan a saber Hasta me van a matar Ay, yo tengo un río por ahí Yo tengo un río por ahí Si lo llegan a saber Hasta me van a matar Ay, hasta me van a matar Si lo llegan a saber El rubio de oro Para William Tavares Hasta me van a matar Ay, yo tengo un río por ahí Yo tengo un río por ahí Yo tengo un río por ahí Si lo llegan a saber Si lo llegan a saber Ay, yo tengo un río por ahí Ay, yo tengo un río por ahí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Pero fruta Ay, viejo puro Música Si no llegan a saber Hasta me van a matar Si no llegan a saber Música 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 Es la banda Música Música Muchísimas gracias Eso, eso